Incuba es la escuela líder en la región en el desarrollo de programas especialmente diseñados para grandes empresas. En esta ocasión tiene el orgullo de presentar su primer diplomado en habilidades de mercadotecnia y comunicación especialmente hecho para distribuidores autorizados Telcel. Muy pronto en tu ciudad ven inscríbete y descubre tú qué quieres vender más o vender mejor. Desarrollar y administrar marcas líderes en el entorno tan competitivo del día de hoy es una gran tarea pero también es una gran responsabilidad. Por eso Telcel, consciente de ello, ha diseñado por primera vez junto con Incuba un programa en desarrollo de habilidades de marketing y comunicación único en su género que conjuga lo mejor de la metodología de Incuba con la experiencia nacional y local de una marca líder como Telcel. Un programa que pretende desarrollar lo mejor de la estrategia de marketing aplicado a las tácticas de su localidad. Finalmente de lo que se trata no es sólo de vender más sino de vender mejor. Incuba es una escuela de negocios dedicada a la formación de empresarios y emprendedores. Es una escuela diferente que propone un modelo de educación diferente donde se mezclan la práctica y el conocimiento. Y este conocimiento viene de empresarios que también dan consultoría, dan coaching, dan mentoring y hacen que el alumno que estudia en Incuba pueda desarrollar todos sus conocimientos desde un punto de vista más práctico, más apegado a la realidad que viven día a día las empresas. Va a ser viernes y sábado lo cual pues te facilita mucho las cosas porque el viernes en la tarde tomas el diplomado y el sábado en la mañana. Entonces esto no interfiere en tus actividades diarias. Sabemos que la gente, que los distribuidores tienen muchos compromisos, tienen muchas actividades y una manera de apoyarlos y de hacerles mucho más atractivo el programa pues es que sean fines de semana. Los beneficios de estudiar este diplomado son varios pero muy concretos. Algunos de ellos tienen que ver con la efectiva detección de oportunidades en sus mercados, la mejor administración de sus presupuestos de medios, la mejor relación y coordinación para acceder a los fondos de su corporativo en Telcel y sobre todo la experiencia y la habilidad para hacer a fin de cuentas una mezcla de mercadotecnia más efectiva y sobre todo tener más y mejores ventas. Se trata de tomar lo mejor de una marca internacional como Telcel y dotarlos a ustedes de las habilidades necesarias no sólo para detectar necesidades de sus mercados sino ser mejores planeadores, mercadólogos y tácticos de la comunicación. Finalmente de lo que se trata es de habilitarlos para que tomen mejores y más efectivas decisiones, hacer que sus presupuestos de marketing rindan más y mejor y sobre todo que hablen el mismo idioma distribuidores y corporativo. En un ambiente de negocios tan competido como el que tenemos hoy en día, es crucial que grandes marcas tengan grandes mercadólogos locales. Este diplomado de Cuba lo consigue. En Telcel encontramos una empresa preocupada por sus distribuidores, en donde realmente les importa la capacitación que esos distribuidores puedan obtener las mejores herramientas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.